Como un susurro que recorre la ciudad Así me llega el recuerdo de ti Una luz que se quiebra en la oscuridad Que miedo que rompe el silencio Como al aire te quiero para respirar Si tus ojos mi cielo no brillan Un deseo se apaga buscando que amor Porque una piedra me abandona sin vida No puedo dejarme querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Moriré si no estás a mi lado Quiero ver lo que tú ves Y tocar lo que tú tocas Acariciar toda tu piel Y temeré en mi boca No puedo dejarme querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Moriré si no estás a mi lado Con la sangre que no tiene por dónde pasar Así se queda mi vida sin ti Una luz que se quiebra en la oscuridad Una lágrima triste no llega a caer A mi lado te siento siempre Por mi espalda te noto llegar No puedo dejarme querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Moriré si no estás a mi lado Quiero verte tú Y tocar lo que tú tocas Acariciar toda tu piel Y temeré en mi boca No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Moriré si no estás a mi lado Moriré si no estás a mi lado Moriré si no estás a mi lado Puedo dejar de querer No quiero cambiarte por nada Gritaré hasta que no salga el sol Moriré si no estás a mi lado Moriré si no estás a mi lado Moriré si no estás a mi lado